De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudí el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín Día Cero he unrelated, lleno a puesto voy para Mayange She va al Oooon, lleno a puesto voy para para Quintana Mejoriza, lleno a puesto voy para rondье Elatically pedo este es un momento tapi De alto cero voy para Marcanet, lleno a Political Cero ganar De alto viento, lleno a puesto Warcanet En, lleto y al suyo no y ya no�를 Música De alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayaví Música Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo Música Y hasta creerán, que se dirán, te quiero Música Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer Música 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 Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer Música 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 Música